¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2! Y en el día de hoy, segundo capítulo de Hasta que no me salga un Kukri, no paro de abrir cajas. Tengo 350€ en Steam, chicos y chicas, así que vamos al lío objetivo. Es muy sencillo, Kukri, por Dios y la Virgen. El AK, esta Trafactory News sería una maravilla. Recuerdo que solo tengo el AVP, si no recuerdo mal. Tengo, por supuesto, la USP, pero es que me encantaría tener el AK en esta Trafactory News. Y además es un arma que veo que me está pivotando todo el rato, así que ojalá sea el día. Por cierto, el dinero lo he sacado de las ventas del último día que no me fueron nada mal. Ojalá que vaya igual o mejor, porque chicos y chicas, ya estoy desesperado. Estoy viendo a todo el mundo con Kukri, estoy viendo que no han salido tanto Blue Gem en un nuevo cuchillo en la historia. Y yo estoy aquí, chicos y chicas, comiéndome un mondongo, como siempre. Pero, en fin, vamos al lío. Espero de corazón que estéis muy bien, como siempre. Espero de corazón que estéis pasando una excelente semana. Os recuerdo que este M4 a 4, chicos y chicas, sí está en el peor de los estados. Se ve en doradito que le queda, la verdad, un look muy, muy guay. Mientras abrimos cajas, quiero comentar cositas del Major. Primera arma rosa, en estado de juraría que fiel teste. ¡SUSCRÍBETE! 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 Que por cierto, en el último vídeo me equivoqué Y me echasteis la bronca titán colosal En este canal, a la mínima que me equivoco Veo que vais a por mía de huello Pero tranquilo, chad Porque me decís, joder, se ha tirado 8 años, 10 años Abriendo cajas Y no recuerda que el Minimal Wear va hasta el 0.15 Que el 0.14 contaba Tenéis toda la razón, pido disculpas chicos y chicas No sé por qué, la verdad, ahí me explotó un poquito el cerebro Y pensaba que era en el 0.14 Pero no, va del 7 al 15, como siempre Y bueno, hablando del Major Vamos a hablar, chicos y chicas, de firmas Os voy a enseñar firmas que Valve ha rechazado Y vamos a empezar con un diseñador Por cierto, si veis que no enseño evidentemente la skin Es que no me ha tocado nada, ¿vale? Os voy a enseñar un par de diseños que ha hecho pues un usuario Supongo que evidentemente los jugadores han pagado por ello De las firmas de JL y Reign Son dos firmas que ha rechazado Valve ¿Por qué creéis que lo han hecho? Desde mi punto de vista son una absoluta maravilla chicos y chicas Y esto me da miedo, tío Porque esas firmas no tienen nada extraño Ahora os enseño una que sí lo tiene Y vais a entender por qué la han eliminado Pero esas firmas, chavales Yo creo que hubieran estado guapísimas Sobre todo la de JL Yo creo que hubiera sido una monstruosidad La segunda firma, la de Reign Vamos a ver qué es lo que hacen Porque el problema Es que los jugadores apenas tienen tiempo para cambiarlas O no sé si las cambia propio Valve No sé si alguien sabe algo al respecto Por favor, hacedmelo saber en los comentarios Y la otra que vais a ver Hostia, se ha quedado al lado de la Zeus La otra que vais a ver Yo creo que vais a entender rápidamente Por qué ha sido evidentemente bloqueada por Valve Pero tengo que contaros una historia Por cierto, acabáis de ver esta M4A4 Esta tiene el doradito del cual estábamos hablando Me gusta más personalmente así que en grisáceo Pues chicos y chicas Es la firma de Mopo Que estáis viendo en pantalla Me parece súper, súper bonita Pero claro, tienes un Dragonite Que llega a Nintendo Y te mete el puro de tu vida Pues lo entiendo La curiosidad Es que esta firma me la enseñó Mopo Y me dijo Black, que me la han aprobado Yo claro, te estaba dando volteretas diciendo Pero qué cojones, ¿cómo que te la han aprobado? Y dice, sí, sí, sí Yo tampoco entiendo nada Quería probar el intento Y como sabéis en Movistar Riders Y ahora Movistar Koi Dragonite ha estado súper, súper ligado Al equipo Y lo habían aprobado Y yo claro, estaba diciendo Pero cómo puede ser esto posible Y ahora nos encontramos con la sorpresa Nota sorpresa también De que Valve la ha bloqueado Porque supongo que llegaría a Nintendo Y diría, vamos a ver Vais a hacer dinero de un diseño mío El puro que les caería Sería antológico La tendrían que retirar inmediatamente El caso es Que Mopo Creo que no puede enviar Otro diseño Por lo tanto Ahí va la pregunta Ojita esa Zeus Qué maravilla chicos y chicas En estado de fiel test La Zeus es que mola una barbaridad Aquí llega mi pregunta Valve dejará Solo las letras de Mopo O también cambiarán eso Es que la rayada que me puedo meter Es astronómica Como le cambien la firma Y sea una puta mierda Me pilla un tilteo Es que a Mopo Pobrecito Le están atracando Como sabéis Se clasificó En la época de COVID Al Major Y fue el único Major Sin firma Solo había pegatinas de jugadores Y ahora pasa esto Y bueno Más cositas chicos y chicas También que quiero comentaros Hay mucha gente Que me está hablando Acerca de la firma De Bobby Sarkoy O cómo deberíais proceder A la hora de comprarla ¿Vale? Yo os puedo recomendar Varias cosas La primera No la compréis Hasta que llegue La oferta del 75% Esto evidentemente Para la gente Que no tenga demasiado dinero ¿Vale? O que prefiera Ahorrarlo Y comprarlo más adelante Porque chicos y chicas Cuando salen las cápsulas Evidentemente Una vez salen las pegatinas Son muy Muy caras La de Mopo O la de cualquiera En estado holográfico Van a ser Muy 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 costosas Tenemos tercera rosa Es que esta caja Me da hits El problema Es que no me da El puñetero cuchillo El día que me da El cuchillo Pero como iba diciendo Chicos y chicas Al principio Las pegatinas Son muy muy caras A medida que se van abriendo Evidentemente Se van abaratando Pero como sabéis Los últimos días del Major La cápsula pasa a valer De si no me equivoco Un dólar A 25 o 30 centavos Y por lo tanto Las pegatinas Se abren más Y los precios Bajan Una absoluta barbaridad Por lo tanto Yo me esperaría A que acabe El Major Para comprarlas ¿Que queréis comprarlas Chicos y chicas De una? Adelante Por supuesto Y las cápsulas A futuro ¿Qué es lo que pasará? Pues depende ¿Por qué digo esto? Porque si hay Bueno De hecho en las ventas Esto va a beneficiar Mucho a Koi Si ocurre Si en alguna cápsula En la que esté Koi Que aún no se sabe En qué fase están Si están en leyendas Aspirantes Etcétera Pero Si en la cápsula En la que está Koi Hay un equipo chino Prepararos Para recibir dinero Los jugadores Porque eso Chicos y chicas Va a ser Una absoluta locura Porque en China Imaginaros Las cápsulas Que van a abrir Son millones y millones De gente Que está zumbada Que tiene muchísimo dinero ¡ZAKATA! ¡AKA! Herencia En estado de fiel Tested ¡Qué putada tío! Parecía mejor Tío Lo de que esa caja Me dé todo el rato Hits 125 euros Lo de que me dé Todo el puto rato Hits Y no me dé el coche Tío Pero qué te he hecho Malve tío Qué coño te he hecho O sea No sé cuántas llevo abiertas Ya tío Es que no voy a parar Hasta que lo consiga Pero es que voy a tener Que vender mi casa Voy a tener que vender La televisión Para que me dé El puñetero Kukri Y lo peor Es lo siguiente Que como me dé encima Uno que sea feo de cojones Apaga y vámonos Que me la estoy viendo venir Que Malve Ya sabemos cómo es tío En fin Nos quedan 10 cajas Más las que podamos comprar después Con esta compra Me quedan chicos y chicas Unos 40 euros Por lo tanto Me parece que me da para abrir 10 cajas más Serán 60 cajas en total Pero lo dicho chavales El Major ya está a la vuelta de la esquina De momento no se sabe nada al respecto Yo al menos a día 4 de marzo Que estoy grabando ese vídeo Ha pasado la movida esta de las firmas Más allá de eso Que yo sepa No se ha filtrado ninguna más Ninguna firma más Que ha sido quitada No sé si hay alguna firma En la cual tenéis muchísima ilusión Yo creo que por ejemplo Una de las que más ilusión Le va a hacer a la gente Es la de Donk Es la primera vez Que va a tener una firma El jovencísimo jugador ruso Así que por lo tanto Estaremos muy atentos A ver qué es lo que ha pensado A ver si puede jugar algo Con el Get Donk Estaría muy muy guay Acaba de pasar ahí En la VVP Como el que no quiere la cosa Pero bueno Al menos nos ha tocado La carencia Chicos y chicas Que sin lugar a dudas Para mí Es la skin más bonita del juego Eso sí Ya ha bajado una barbaridad Los estados de las armas Recordáis que la VVP En Statra Factory New Cuando me salió a mí Valía Si no recuerdo mal 1800 euros Pues ya creo que está Entre 600 y 800 euros Para que veáis Como fluctúa El precio de las skins Una vez pasa el tiempo Porque chavales Os recuerdo que cada miércoles Se dropean cajas Por lo tanto El precio de las cajas bajan La gente abre más cajas Y por lo tanto Hay más skins Y eso hace que se abaraten Los precios Y como me vuelve a salir El puñetero VVP Y no me toque Porque si ya no me ha pasado 3, 4, 5 veces Me tilteo Vale chicos Pues lo que voy a hacer Ahora mismo Es ir a comprar Las 10 últimas A ver qué ocurre Chicos y chicas No son 10 Son 7 No me da para más A ver Hemos gastado 350 euros En esta apertura Con lo que me ha salido Yo creo Que podríamos vender Sin lugar a dudas Unos 200 Os pondría al final El precio total De la apertura No ha sido la peor Pero nuevamente Chavales Es que no sé Qué coño hacer Eh Yo seguiré Todos los miércoles Aquí al pie del cañón A lo mejor Me tomo Un breve stand-by Cuando salgan Los paquetes Suvenir Chicos y chicas Porque evidentemente A eso hay que meterle caña A las cápsulas De Movistar Coi también Iremos con todo Pero hasta entonces Por supuesto Abriremos cajas Kilovatio Pero qué puta rabia Que ya haya pasado Si no me equivoco Tres semanas Y no hayamos conseguido Absolutamente Ningún cuchillo Espero que cuando lo consiga Estéis todos ahí Para ver el truño Que me toca No, espero que no Es que lo estoy diciendo En plan jiji jaja Pero espero que no Como me toque a un truño La que sería Puede ser importante Pues nada chicos y chicas 350 euros Que se convierten En muchas azules Es cierto que me han tocado Si no me equivoco Dos USPs Me ha tocado la Zeus Y por supuesto Esta Acaerencia Que está guapísima Pero que la venderé 100% Y con eso Me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Y nos vemos mañana Con mucho más Chao Chao Chao